Lo nuestro se acabó y te arrepentirás de haberle puesto fin a un año de amor Si ahora tú te vas, pronto descubrirás que los días son eternos y vacíos En mí, y de noche, y de noche, por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor Te has parado a pensar lo que sucederá, todo lo que perdemos y lo que sufrirás Si ahora tú te vas, no recuperarás los momentos felices que te hice vivir Y de noche, y de noche, por no sentirte solo Recordarás nuestros días felices, recordarás el sabor de mis besos Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor Y entenderás en un solo momento, qué significa un año de amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!